Siento que me estoy olvidando Y me estoy confundiendo Todo el abecedario Pienso que izquierda es derecha Y voy de lado a lado Perdido por el barrio Efecto Mandela Solo puede ser Efecto Mandela Efecto Mandela Solo puede ser Efecto Mandela Esto es como un rompecabezas No sé qué está pasando Es pura incoherencia Dicen que cambié de tabaco Que algo me está fallando ¿De qué estarán hablando? Me desperté y no era mate Ya me olvidé lo que era antes Efecto Mandela Efecto Mandela Solo puede ser Efecto Mandela Efecto Mandela Solo puede ser Efecto Mandela ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.